Banco Popular ha intentado volver a subirse sobre la media de 200 sesiones esta misma semana. No obstante, no ha tenido éxito y se mantiene dando forma a un pullback. Para las próximas sesiones estaremos muy pendientes a dos niveles de precios ya que nos mostrarán su tendencia en las próximas semanas. Por encima, la superación de la resistencia de los 5,20 euros le permitirá mantener su tendencia alcista en largo plazo. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 4,27 euros, si bien el nivel clave lo tendemos en los 4,12 euros, mínimos del pasado mes de agosto. Si perdiera este nivel de precio se complicarían sus perspectivas técnicas, lo que sin duda confirmaría el adiós a la tendencia alcista del medio y largo plazo. A día de hoy, lo más sensato sería mantenerse al margen y esperar a que se definiera en uno u otro sentido para plantearnos una toma de posiciones.